Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica de La Excavación, una nueva película de Netflix que nos trajo el fin de pasado y si queréis saber lo que me ha parecido, ¡veniros hombre, veniros! Esta crítica no va a tener spoiler, así que voy a estar tranquilos y tranquilas, pero os voy a decir algunas pautas, algunas cositas para que sepáis más o menos de qué iba a ir la película. Y bueno, este film nos va a llevar a 1938, donde vamos a conocer a Basile Brown, un excavador barra arqueólogo que es contratado por la terrateniente Edith Preti, una mujer que tiene unos terrenos en Sotohu, un lugar de Reino Unido, y allí quiere excavar para ver lo que se esconde en ese lugar. Esta película va a ver una evolución de los acontecimientos cuando esta persona descubra algo que al Reino Unido le interese. A mí personalmente la película me ha parecido algo diferente, me voy a explicar, ¿de acuerdo? Y me voy a explicar con educación y que no quiero faltar el respeto a nadie, pero es de esas típicas películas a las que no le vas a dar click. Es una película que tú la vas a ver en la cartelera en el cine y no te va a llevar la atención, que tú vas a verla en la televisión, la vas a ver en un momento dado así de refilón y no te vas a poner a verla. Pero si le das la oportunidad, si te aventuras a verla, te va a sorprender muchísimo. Es de esas joyas escondidas que no le dan la publicidad, que no tienen ese reconocimiento por algunas partes, por algunos críticos. Y eso a mí personalmente me molesta. Es una película que no quiere ser grandilocuente, tiene buenos personajes, tiene buenas actuaciones, tiene escenas humildes, escenas en casas, escenas que son de persona a persona, muy humanas, ¿de acuerdo? Y que tiene un apartado técnico impresionante. Es, en definitiva, una película bellísima en la que tú creo que vas a crecer como persona. Eso es lo que creo yo, eso es lo que me ha dado esta película. ¿Es perfecta? No lo es. Es una película que ya hemos visto antes respecto a lo que quiere darnos a entender. Sí, ahí estoy de acuerdo. Pero es una película necesaria para saber la historia de esta excavación porque fue una historia real. Una excavación que no voy a decir el final, no voy a decir lo que ocurre con ella, porque al final nos dicen unos créditos y sabemos realmente lo que ocurre. Pero me parece que esas personas, sobre todo una, tendría que estar muy frustrado por lo que ocurre. Pero ya os digo que es un film que no quiere ser espectacular, no quiere ser grandilocuente, como he dicho antes, pero que te llega directamente al corazón, sobre todo en sus últimos minutos. Al principio, sí se te va a hacer dura, se te va a hacer dura porque este tipo de películas tienes que adentrarte en ellas. Tienes que saber cómo son los personajes, están en un ámbito que tú como que no te relacionas mucho, tú no eres arqueólogo. Pero poco a poco, estos diálogos tan ricos que tienen en cierto momento esta película, tú te vas encariñando con los personajes, te vas encariñando de lo que está ocurriendo en ese momento y también te vas encariñando de la trama y de las subtramas que tiene esta película porque las tiene. Y si hablamos del apartado técnico, es increíble, tanto en interiores como en exteriores. La banda sonora es preciosa y no va a ir acompañando durante toda la película y las actuaciones están geniales por parte de Cary Mulligan y Ralph Fiennes, que si no sabéis quién es, es Voldemort de Harry Potter. Quiero repetir que esta película, ¿vale? Y no quiero ser pesado, no es para todo el mundo, ¿de acuerdo? Si tú eres una persona que solo le interesa o estás en un momento de tu vida que solo te interesan los thrillers que te hagan pensar, thrillers que te hagan volar la cabeza, películas que te den escenas espectaculares, películas que tengan acción a borbotones, esta no es tu película. Es una película que tiene una trama que va a tener giros no espectaculares, una trama que va a tener un final agridulce pero satisfactorio y una película llena de conversaciones que a lo mejor a una persona como tú que busca algo más de movimiento le va a aburrir. Pero si eres del otro montón de personas, el montón al que sí le apetece ver una película así, pues adelante porque te va a gustar bastante. Para terminar quiero analizar o quiero decir algo que me he dado cuenta o seguramente mucha gente se habrá dado cuenta y es que el protagonista, Basil, tiene una relación muy personal con el hijo de Edith, ¿de acuerdo? Coge mucho cariño y hablan sobre el futuro. Una persona que es Basil, un señor mayor, una persona ya con su experiencia excavando, ¿vale? Y viviendo aventuras porque al excavar y descubrir cosas descubre que hay gente que quería ser recordada pues con una tumba, con algunos objetos y eso es súper interesante y es algo que vamos a ver durante toda la película. Y por otra parte tenemos al crío, ¿de acuerdo? Al chico que tiene cómics, que siempre está sonando con las estrellas, con el espacio y ahí hay una similitud, ¿no? La excavación con el espacio, con encontrar estrellas, estrellas habitables, planetas habitables y eso es precioso, ¿no? Una persona que vive en la Tierra, que está obsesionada con encontrar algo para ser alguien en la vida y otra persona que quiere llegar al espacio, quiere saber más de lo que se esconde ahí arriba en vez de lo que se esconde abajo. También quiero decir que es una película que te está recordando todo el rato que la vida son los días, que la vida se va en un suspiro y que tienes que vivir tu vida, ¿vale? Para ser alguien, para divertirte, ¿no? Para que no estés atado a algo que no te interese realmente y que sea libre para hacer las cosas que realmente quieres hacer. Por eso y mucho más, yo a esta película le voy a poner entre un 7 y un 8. Finalmente le voy a poner un 7 y medio porque me ha parecido una película que sí es verdad que al principio se te hace un poco pesada pero si le vas dando la oportunidad te va a sorprender gratamente. Como he dicho antes, si eres de esas personas que le das oportunidades a las películas ya sea a las de Blockbuster como a estas películas que no tienen esa promoción que tienen las que he nombrado pues seguramente te sorprenda y te agrade bastante. Que eres del otro montón de esas personas que solo le interesan películas que te vuelven la cabeza con escenas espectaculares y con una acción a ver botones pues esta película no es para ti te va a aburrir y no te va a gustar en ningún momento. Y bueno, con esto yo ya termino espero que os haya gustado el vídeo si es así, manita arriba, suscribiros si os gusta mi contenido y hasta la próxima gente. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!